El polaco y Barbie Silenzi mostraron lo grande que está Abril, su hija de dos años. El cantante es padre de tres mujeres y suele compartir en sus redes sociales lindos momentos con ellas. El polaco y Barbie Silenzi se conocieron en El Bailando, hace tres años y comenzaron a salir. Al poco tiempo de ponerse de novios, se convirtieron en padres de Abril. El músico tenía dos hijas más, Sol y Alma, fruto de dos relaciones anteriores. Mientras que la bailarina ya era madre de Elena, a quien tuvo con su ex, Francisco Delgado. Más allá de las idas y vueltas que existen entre el polaco y Barbie Silenzi, ambos trataron de darle el mejor bienestar a su pequeña. Tal es así que, si bien hubo rumores de separación en estos últimos días, el intérprete de Cumbia se mostró con la actriz en un día muy especial para la niña, siempre con papi y mami. Jardín, escribió el ex jurado de Canta Conmigo Ahora, a pesar de tener apenas dos años, la hija menor del polaco es una mini influencer que tiene su propio perfil en Instagram. Allí tanto el cantante como la artista comparten las distintas ocurrencias de la pequeña, quien cada vez está más grande. Las hijas del polaco salieron tan talentosas como él, por lo que es bastante usual que se muestre junto a ellas mientras entonan alguna canción. Hace unos días, el músico compartió en sus redes sociales un posteo que realizó Barbie Silenzi, donde se vio la divertida reacción que tuvo Abril, la más chica de las hermanitas, al escuchar un tema de él. La niña cantó y bailó al ritmo de su papá, la fan número uno, comentó la bailarina junto al tierno video. En medio de los rumores de separación, la actriz de teatro y el padre de su hija mantienen este tipo de intercambio en el mundo virtual.